He visto vídeos de... Bueno, de varios de estos tipo Clavero y tal que han ido Y eso es precioso, eh Eso es bonito, bonito, eh Eso es bonito, bonito El rol de 8 es legal en tortilla A ver, nada de lo que hace 8 es legal Pero 8 es... 8 es un poquito La excepción Porque es que no te puedes enfadar con 8 O sea, yo no puedo enfadarme con 8 No puedo No puedo O sea, 8 me revienta la casa Y yo creo que me reiría Es que no puedo enfadarme No puedo No puedo enfadarme con 8 No puedo Y hacer el rol de vidente Pues evidentemente, claro que eso no es legal No, es que soy vidente y mira los directos de los demás Pues por supuesto que no es legal Pero yo es que no puedo enfadarme No puedo No puedo Es que es favorito